Hola, feliz comienzo de semana, feliz mañana y hoy iniciamos con un bálsamo refrescante. Nos habla el amado arcángel Azrael que nos invita a renunciar a la lucha, nos dice ya no es el tiempo de luchar, es el tiempo de fluir, es el tiempo de trascender los esquemas de la mente, las estructuras prediseñadas que te dicen que debes cumplir ciertas metas para ser exitoso. Es el tiempo de dejar de luchar contra las emociones, los actos y las situaciones con las demás personas, es el tiempo de dejar de luchar deseando que otros seres se comporten de una manera diferente. Hoy es un día para aprender a aceptar, a conectar la aceptación en todo nivel y que desde ese estado de aceptación renunciemos a la lucha, porque cuando dejamos de luchar llega la armonía. Feliz día para todos y todas. Chao. Chao.